... Continuamos, amigos televidentes de Inversiamiento Crítico. Tenemos la presencia de Augusto Spín, Ministro de Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información, para hablar sobre la implementación de los infocentros comunitarios y su importancia. ¿Cuál es el rol que tienen estos infocentros en la comunidad, sobre todo en zonas rurales? Ministro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a la audiencia. Efectivamente, estos infocentros son una puerta, una ventana al mundo para todos nuestros ciudadanos. Empezamos el programa en las zonas con menor acceso a telecomunicaciones. Hoy día tenemos 782 infocentros en todo el país, incluyendo en las principales ciudades del país. Es un programa que lo que hace es permite a los ciudadanos conocer sobre la tecnología, conocer el Internet, conocer todo lo que esto le puede brindar en su día a día, cómo les va a mejorar su calidad de vida. Y efectivamente empezó como un tema de entrenamiento para nuestros ciudadanos en el tema de uso de la tecnología, uso de la computadora, uso del Internet, cómo usar el correo electrónico, etcétera, etcétera. Hoy es un programa que va más allá de eso, no es una plataforma en realidad para entregar conocimiento. Tenemos convenios con algo así de 20 entidades del Estado que nos permiten también entregar otro tipo de contenido, no solamente el entrenamiento en TICS, sino también el entrenamiento, por ejemplo, en cómo ser más productivos en el agro. Tenemos convenios con el MAGAP sobre eso, cómo usar el dinero electrónico, un convenio con el Banco Central para eso, etcétera, etcétera. ¿Cómo se administran estos infocentros? Aquí hay una articulación con la academia, con las escuelas, es decir, cómo se llega a las personas. Me dice que hay 700 infocentros a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, pero ¿a cuántas personas podemos llegar? Mire, hasta el día de hoy en los infocentros han habido 5 millones de visitas en lo que va el programa, Entonces, es un programa realmente importante. Creo que ha sido clave en reducir el analfabetismo digital en el país. Entre el 2009 y este año, 2015, hemos reducido 19 puntos del analfabetismo digital. Entonces, hoy día la población entiende mucho más el uso de la tecnología, entiende mucho más cómo el Internet aporta en sus vidas y puede hacer muchas más actividades en línea. También, por supuesto, hoy tenemos muchos servicios electrónicos en el gobierno y en los infocentros la gente puede acercarse y, por ejemplo, hacer su declaración de impuestos vía electrónica, vía web. Todos estos temas se han logrado gracias a este programa de infocentros. ¿La meta es llegar y ampliar esta cobertura, es decir, llegar más allá a estos 700 infocentros? La meta es llegar a la totalidad de juntas parroquiales del país. Esa, digamos, fue la meta propuesta. Estamos prácticamente en todas. Creo que hay todavía un número pequeño de juntas que no tienen infocentros. Sin embargo, entre varios programas también que existieron en el pasado, el país tiene alrededor de 900 infocentros en total, es decir, en diferentes programas. Este programa, que le inició el Ministerio de Telecomunicaciones, administra 782 infocentros. ¿Cómo se administran? Se administran desde el Ministerio de Telecomunicaciones a través de la CNT, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que es quien brinda el componente tecnológico. Comencé preguntándole cuál sería el aporte de estos infocentros en el desarrollo rural. Recordemos que históricamente el sector rural ha sido excluido dentro del desarrollo nacional por políticas de los gobiernos de turno. Y en todo caso, en estas últimas épocas, se redujo la pobreza rural entre el 60 y pico por ciento al 35 por ciento. Y hay que medir el tema con base en indicadores de desarrollo humano. El tema de la tecnología es fundamental para el desarrollo rural, no sólo por el conocimiento en términos generales, sino para apuntalar la productividad en términos agropecuarios, agrícolas sobre todo. En ese sentido, usted mencionó una alianza con el MAGAP. ¿En qué consiste y cómo se está utilizando esto para apuntalar el mapa agrícola del Ecuador? Este convenio con el MAGAP es sólo un ejemplo. Es decir, ahí lo que tenemos y depende también de dónde está ubicado el infocentro. Hay zonas en las cuales, por ejemplo, el interés es en el tema netamente agrícola. En otros es en el tema agropecuario, es decir, depende de las comunidades a qué se dedican. Y de alguna manera administramos esto con los entes rectores, en este caso con el MAGAP. Lo que recibe la ciudadanía ahí es conocimiento. Por ejemplo, el tema es de calidad agrícola, de agrocalidad. Sí, diferentes temas, dependiendo de la ubicación de la localidad del infocentro. En general, lo que le daba es un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy día. Hay otros temas, hay temas con el SECAP, hay temas con el CERCOVERS, el Servicio de Contratación Pública. Por ejemplo, para que las comunidades pequeñas y productores pequeños puedan acceder al Sistema Nacional de Compras Públicas, que sepan cómo poner sus productos en el sistema de compras públicas. ¿Se está haciendo algo en términos de economía popular y solidaria tras estos infocentros, en términos de acceder a información y generar oportunidades? En general, sí. Es decir, tenemos, como le decía, 20 convenios. Entre esos hay algo del tema este de la economía solidaria. Tenemos muchos, muchos temas de contenido con diferentes entidades. Creo que lo importante es que llegamos a una comunidad con lo que la comunidad quiere aprender, con lo que la comunidad hace, con la actividad central de esa comunidad. Entonces, no solamente los infocentros hoy día son un centro de acceso a Internet. Son también centros en los cuales la comunidad aprende temas de su interés para ser más productivos, para, digamos, usar servicios en línea del gobierno, para aprender otros temas. Es decir, son centros, como le decía, de acceso a conocimiento. Y creo que algo importante que usted mencionaba antes. Antes de nuestro gobierno existían cero infocentros. No había un solo infocentro en comunidades rurales. En general, las comunidades rurales estaban básicamente excluidas del acceso al Internet, del acceso a la tecnología. Hemos llegado con infocentros en sitios donde no existe otra forma de llegar. Es decir, por lo remoto de la ubicación de una población, ni siquiera la telefonía móvil llega. Llegamos por satélite y esto es una ventana en realidad al mundo para esos habitantes de esa zona. Entonces, realmente es un proyecto importante que lo que ha hecho en realidad es democratizar la tecnología. Ahora, ¿cómo tangibilizar los resultados? Porque una cosa es decir, tenemos 700 infocentros, llegamos a 5 millones de atenciones, si no me equivoco, usted lo dijo, señor ministro. Pero el tema es la calidad que se traduzca en resultados de desarrollo para estas personas. ¿Qué tipo de evaluación para poder tangibilizar esos resultados en términos de calidad se están utilizando? Hemos hecho, digamos, desde la perspectiva del uso de TICS, certificaciones. Entonces, también como parte del programa se han certificado, creo que algo más de 200 mil ecuatorianos que han seguido un curso formal en los infocentros y que han recibido un certificado en el manejo de Ofimatic, en el manejo de diferentes paquetes de software y en el manejo del Internet. Entonces, creo que la forma más importante o más en la que mejor podemos ver el resultado de esos infocentros es precisamente en los indicadores a nivel país. Por ejemplo, uso del Internet. En el Ecuador hoy día tenemos alrededor del 42% de la población que efectivamente accede y utiliza el Internet. Todavía es bajo. Es importante, pero bajo. Todavía es bajo, pero tomemos en cuenta que hace unos años nos llegábamos al 6%. Entonces, en realidad, en el tema de uso de Internet, en el tema, por ejemplo, de acceso a Internet como tal, Ecuador es el país que más rápido ha crecido en la región. El tema que le decía de analfabetismo digital, 19 puntos de reducción entre el 2009 y la fecha. Es decir, hoy día creo que en general los ciudadanos entienden cómo el Internet, cómo la tecnología puede cambiar su vida. De acuerdo a usted, entonces, ¿hay un proceso que marca tendencia? Definitivamente. Los indicadores nacionales muestran una tendencia, muestran un crecimiento mucho más acelerado que en los años anteriores. Ahora, pero para tener acceso hay que hacer un trabajo de infraestructura. Ese trabajo de infraestructura a través de la fibra óptica, ¿cuál ha sido la evolución en el país? Tiene razón. Es decir, en principio, como le decía, empezamos con muchos infocentros y todavía hay varios que operan vía satélite, que es una infraestructura relativamente fácil de desplegar para llegar con Internet. Pero claro, tiene limitaciones en cuanto al ancho de banda, en cuanto a la velocidad de acceso, en realidad. O sea, aquí la fibra óptica ha jugado un papel importante. Hemos conectado prácticamente la totalidad del territorio nacional. Hoy día prácticamente todos los cantones tienen conectividad de fibra óptica. Empezamos a través de la CNT. La CNT hoy día tiene como 14 mil kilómetros de fibra. Y el total nacional de fibra está por los 45 mil kilómetros. Es decir, esto es no solamente inversión de CNT, sino también inversión de las empresas privadas, que ha logrado conectar o generar mucha conectividad en el país. Tenemos estos 45 mil kilómetros de fibra óptica, que son en realidad las autopistas, para mover toda la información del país. No solamente el tema de infocentros, también las redes móviles que hoy tenemos de cuarta generación no serían posibles si no hubiera esa fibra óptica. El mundo es dinámico, la explosión demográfica también, ¿el crecimiento de la fibra óvrica en el país va a seguir de acuerdo a estos crecimientos? Sí, la idea es seguir llegando a poblaciones cada vez más pequeñas, con fibra óptica y lograr mejores niveles de conectividad en el país. Estamos hablando de lo rural, entonces. Estamos hablando, sí, de todas las parroquias del país, idealmente con fibra óptica. Ese es el objetivo. Efectivamente, lo que buscamos también es la forma más eficiente de llegar a toda la población del país. Ahora, señor ministro, ya estamos terminando. Yo le quiero cambiar de tema, que tiene que ver también con el ámbito de su competencia. La CNT, la historia dice que el sector público no es buen administrador. ¿Qué está pasando con la CNT? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Cuáles son sus resultados? Y en términos de competitividad con el sector privado, ¿cómo está? Bueno, creo que esto se puede reflejar en algo. La CNT se desenvuelve en un ambiente competitivo. En el sector telecomunicaciones en general existe un ambiente, digamos, de competencia. Tenemos actores privados. Ahí está Movistar, ahí está Claro. Ahí están otras empresas nacionales también que compiten en diferentes ámbitos. Los dos, que di ejemplo, en la parte de telefonía móvil o telecomunicaciones móviles hoy día. Hay otras que compiten en acceso a Internet. Y CNT compite con todos ellos. Está prácticamente en todos los mercados. Hoy día también está compitiendo en el tema de DTH, de televisión por cable o televisión pagada. Entonces, la CNT se desenvuelve en un ambiente competitivo. Y dentro de eso es una empresa pública que reporta utilidades importantes para el Estado. Pero veamos los niveles de eficiencia, señor Ministro. Me gusta medir con indicadores los niveles de eficiencia. A ver, CNT tiene una fortaleza. La fortaleza es la cobertura, la amplia cobertura que puede tener. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la participación de mercado que tiene, por un lado? Mire, depende de qué mercado. Es decir, si hablamos de telefonía fija, hablamos de un 86% de participación. En móvil hablamos de un, en este momento, de alrededor de un 8% en participación. ¿Todavía es bajo? Sí, todavía es bajo, pero hay que considerar que empezó al último. Adicionalmente, en acceso a Internet, que es importante, estamos hablando de casi un 60% de participación. Entonces, creo que tiene un rol también importante en términos de regular desde la perspectiva de ser una empresa pública el mercado. La CNT ha sido quien ha innovado mucho en el tema de acceso a Internet, en acceso fijo. Y continuamente ha venido bajando los costos, los pagos por acceso a Internet. Hoy día tenemos planes de alrededor de 18 dólares por, creo que son 2 o 3 megabits por segundo. Así que antes era algo impensable en el país. Hablo de nada más de 5 o 6 años atrás. ¿Los porcentajes de los gastos administrativos en relación a la facturación? Mire, el tema es, nosotros lo que hemos visto es la estructura de costos de la empresa, comparado con empresas internacionales. Por ejemplo, la cantidad de empleados que tiene por suscriptor o por servicio, por servicio brindado. Y lo que vemos es que está dentro, digamos, de los parámetros de otras compañías comparables en la región. Entonces, creemos que la compañía en realidad está operando adecuadamente, está operando, digamos, dentro de rangos razonables. Por supuesto, la compañía está reportando utilidades. Y creo que es una compañía que ha permitido o ha sido artífice también de esta democratización de las tecnologías de información y comunicación que mencionamos hace un momento. Señor ministro, muchas gracias. Gracias. Amigos, televidentes, bueno, como siempre, elementos de análisis para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y a propósito, el día de hoy se han anunciado marchas, vigilias, en todo caso un llamado a la ciudadanía, en especial aquí en Quito, donde estas cosas se mueven. Hay efectos que recordemos, que las naciones se construyen en paz. Las naciones se construyen con pensamiento. Las naciones se construyen con base al diálogo. Y las naciones se construyen con consensos mínimos para establecer objetivos trascendentales. Erradicación de la pobreza, desarrollo social, desarrollo económico, no solo urbano, sino también rural. Así que es bueno que consideremos que la democracia la hacemos todos los ecuatorianos. Y que la paz, a pesar de las discrepancias, tiene que ser fundamental para ese buen vivir. Porque no podemos alcanzar el buen vivir si previamente no construimos un excelente y buen convivir. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y yo los espero el día de mañana. ¡Gracias!